La Galería Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores reabre sus puertas con la exposición El Último Lustro, una colectiva de artistas seleccionados por el promotor cultural Luis Lama, quien después de un periodo de silencio ha decidido reencontrarse con su antigua vocación que le valió la exitosa y única bienal en el país, defender y difundir el arte contemporáneo peruano. Yo ya estaba en una edad que quería elegir una actividad en la cual pudiera retirarme. Ahora puedo regresar a tomar contacto con los artistas, a dedicarme más a la crítica y me apasiona, me apasiona. El arte de Perú no tiene límites, o los artistas del Perú no tienen límites. Lo que le pone un límite es la demanda, que es una demanda conservadora, limitada, usualmente a la pintura. Luciana León se llena la boca que dio, que apoyó la ley del mecenazgo, pero no está promulgada. Y mientras no promulgue la ley, no se van a conseguir los auspicios necesarios para que el arte peruano alcance un nivel internacional. Y eso es de extrema urgencia. Y depende exclusivamente de dos personas, de Juan Ocio y de Ismael Benavides. Que se pongan de acuerdo y que se promulgue la ley. Mientras tanto, todo apoyo está paralizado. Y eso es gravísimo para el país. Y para los artistas. Tomo los objetos, los juguetes, para hacer escenas que tienen que ver con el entorno, con mi entorno, con lo que me pasa, con la preocupación de la mujer. Lo que yo hago es crear una marca ficticia que se llama Trademark. Que de alguna manera juegan con lo absurdo. Es generar un absurdo de lo cotidiano. Parte de la realidad de una mirada hacia cómo crece la ciudad en la periferia del centro de Lima. Serie de seis dibujos que resaltan un poco los elementos que constituyen este paisaje. ¡Suscríbete al canal!